LISBOA Encontrar alojamiento en Lisboa no te significará ningún problema. Desde hace algunos años la ciudad goza de prestigio como destino turístico y eso se traduce en varias opciones de alojamiento para todos los gustos y bolsillos. En este video te voy a regalar mi selección de las mejores zonas donde alojarte cuando visites esta ciudad. Si es tu primera vez acá y buscas información, trucos y consejos para planear tus viajes con mayor facilidad empezá ahora por suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Aunque el mejor barrio donde dormir en Lisboa depende de tus gustos y planes durante el viaje hay una serie de zonas que concentran la mayor parte de la oferta hotelera por su cercanía a los lugares de interés turístico de la ciudad. En este video quiero hablarte de las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas para que puedas elegir tu mejor zona donde dormir en Lisboa. Bailla, Chiado Bailla es el corazón de Lisboa. Es la zona más céntrica y la más buscada para dormir en esta ciudad. Este barrio se extiende desde Plaza Don Pedro IV hasta la Plaza Do Comercio en la desembocadura del río Tajo. Situado junto a Bailla, Chiado también es una zona muy céntrica y se caracteriza principalmente por su ambiente bohemio de carácter alternativo. Muchos de los atractivos de Lisboa están ubicados en el centro de la ciudad y obligatoriamente siempre terminarás ahí. Eso hace que alojarte en uno de estos dos barrios te resulte cómodo y accesible ya que además allí convergen líneas de metro, tranvía, funicular y tren. Las ventajas de dormir en Bailla o Chiado son Buena accesibilidad a pie y en transporte público Movimiento y actividad comercial las 24 horas Muchas y muy variadas opciones de alojamiento Cercanía con la animada vida nocturna de Baillu Auto Proximidad a muchos de los lugares que seguramente quieras visitar en la ciudad Pero también hay algunos puntos en contra Precios regularmente altos y disponibilidad limitada de alojamiento en los meses de más afluencia turística Por eso te sugiero reservar con antelación Hospedajes con infraestructuras antiguas y deterioradas Dificultad para encontrar espacios de parking Avenida da Liberdade Se extiende desde Plaza del Rocío a través de Restauradores hasta la Plaza Marqués de Pombal y es una de las áreas más elegantes y lujosas de la ciudad Con edificios señoriales, embajadas, teatros, tiendas de lujo, restaurantes y una importante cantidad de hoteles de 3, 4 y 5 estrellas Es una avenida bien conectada por transporte público desde la que se puede llegar a todos lados fácilmente Pero al estar un poco desviada del centro es adecuada para quienes quieren descansar en una zona algo más tranquila Las ventajas de dormir en torno a la Avenida da Liberdade son Buena comunicación con los barrios Baixa, Shadu y Baixo Autu tanto a pie o usando transporte público Buena oferta hotelera Movimiento comercial mayoritariamente durante el día tornándose un poco más tranquila al llegar la noche Limpieza, elegancia y seguridad Los puntos en contra Precios regularmente más elevados que en otras zonas Aunque también se pueden encontrar opciones asequibles Alta demanda de alojamiento por lo que deberás reservar con tiempo para encontrar las mejores ofertas Baixo Autu Es una antigua zona residencial ubicada en la cima de una colina con pequeñas calles empedradas llenas de comercios tradicionales y bares con un ambiente bohemio conocida por su vida nocturna Junto al barrio de Aufama es uno de los mejores lugares donde escuchar fado Sus bares suelen ser pequeños por lo que se acostumbra a beber en la calle Eso lo convierte en un lugar muy animado y ruidoso sobre todo los fines de semana El Baixo Autu está ubicado justo al lado de Baixo Yadu así que estarás muy bien comunicado con los principales atractivos turísticos de la ciudad Las ventajas de dormir en este barrio son Buena comunicación con los barrios Baixo, Yadu y los principales atractivos turísticos de la ciudad Buena oferta de alojamientos a precios un poco por debajo de la media Movimiento comercial durante el día y mucha vida nocturna Los puntos en contra Mala accesibilidad Al estar en la cima de una colina tendrás que subir y bajar repechos en algunos casos bastante pronunciados No es recomendable para personas con problemas de movilidad o para familias con niños pequeños Dificultad para encontrar espacios de parking Bullicio por las noches sobre todo los fines de semana que puede dificultar el descanso Aufama Aufama es el barrio más antiguo y la zona con carácter más auténtico de Lisboa Está situado en una colina al lado de Baixa en la parte opuesta a Baixo Auto y Yadu Es una zona con mucho encanto con calles estrechas y serpenteantes tranvías antiguos pequeñas plazas y miradores con vistas panorámicas de la ciudad De aquí parten las raíces de la expresión musical típicamente portuguesa llamada Fato En Aufama no hay tantos hoteles como en otras zonas pero sí se puede encontrar una amplia oferta de apartamentos de alquiler temporal Las ventajas de dormir en este barrio son Sabor auténtico y tradicional de un barrio típico portugués Variedad de lugares donde cenar tomar una copa o simplemente escuchar Fato en vivo Vistas inigualables de la ciudad Los mejores miradores se encuentran en esta zona Los puntos en contra Incomodidad para moverse a pie dadas sus muchas cuestas y escaleras Mala conexión de transporte público al ser solamente accesible mediante tranvía Dificultad extrema para encontrar espacios para transitar y parking Belén Ubicado en la desembocadura del río Tajo en la parte oeste de Lisboa está el distrito de Belén Un buen número de atractivos turísticos y museos de visita casi obligatoria están en esta zona y está comunicada con el centro por medio de tranvía, tren y autobús Desde aquí te tomará unos 40 minutos llegar en transporte público hasta el centro de la ciudad De día tiene mucho movimiento por la afluencia de turistas De noche es un barrio tranquilo con algunas opciones de bares y restaurantes A pesar de que la oferta hotelera es reducida se pueden encontrar opciones interesantes en términos de alojamiento Las ventajas de dormir en este barrio son Cercanía con algunos atractivos turísticos de visita casi obligatoria Buena conexión de transporte público con el centro de la ciudad Espacios muy verdes y amplios y tranquilidad durante el día y más aún durante la noche Los puntos en contra Lejanía del centro de la ciudad Poca variedad de lugares donde salir a comer o a tomar una copa por la noche Oferta reducida de alojamiento en comparación con otras zonas de la ciudad A media hora en metro desde la zona de Bailla al noroeste se encuentra este moderno barrio con arquitectura futurista zonas de paseo y buena oferta de bares, restaurantes, sala de espectáculos y centros comerciales Luego de ser la sede de la Exposición Universal de 1998 esta zona, hasta entonces industrial se transformó en un barrio vanguardista y dinámico con opciones interesantes de alojamiento con excelente relación, precio-calidad y algunos hoteles de lujo Además cuenta con varias atracciones que se han ganado un lugar entre las principales de la ciudad Las ventajas de dormir en esta zona son Buena conexión de transporte público con el centro de la ciudad y cercanía con el aeropuerto de Lisboa Buena oferta de servicios Cercanía con algunos atractivos turísticos Oferta de alojamientos modernos y con buena relación precio-calidad Los puntos en contra Lejanía del centro de la ciudad Oferta reducida de alojamiento en comparación con otras zonas de la ciudad Atmósfera muy diferente a los barrios más tradicionales de Lisboa tanto en arquitectura como en personalidad Y para acceder a más información útil para tus viajes suscríbete ahora para no perderte lo que está por venir No te vayas sin comentar, darle me gusta y compartirlo que es la forma más fácil de apoyarme para seguir creando contenido Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en el camino